Dígame su nombre y apellidos. Es mío, Norca Bahillán Baudet. Norca Bahillán Baudet. ¿Usted vive en qué parte de la ciudad de Santiago de Cuba? En San Juan, kilómetro dos y medio. Kilómetro dos y medio de San Juan. Usted me dice que lleva ya tres días, desde el lunes, hoy cuatro días, buscando un hijo por las unidades policiales porque lo detuvieron y no aparece. Sí, me dicen que no está ahí. ¿Cómo es que se nombra su hijo? Javier Díaz Bahillán. Javier Díaz Bahillán. ¿Se sabe por qué le detuvieron? Yo no sé. Él no es fajón ni nada, él es problemático. ¿Usted tiene recursos para seguirse moviendo por las unidades policiales? No tengo, yo vine a pie para acá. ¿Usted vino a pie desde San Juan? Sí. ¿Por falta de recursos, por falta de dinero? Sí, no había huevo tampoco. ¿Qué iba a coger para venir para acá? Yo vine a pie. Bueno, ahora estuvimos llamando a las unidades policiales y no responden el teléfono. No timbre, timbre, timbre. Llamamos a la segunda unidad, timbre, timbre, timbre. Llamamos a la primera unidad, timbre, timbre, timbre. Y no respondieron. Y como estamos contra el reloj por la cantidad de situaciones y problemas que tenemos que resolver, vamos a hacer lo siguiente. Mire, aquí hay 300 pesos para que usted tenga para el transporte, para que usted se mueva y también para que se pueda alimentar mientras averigua qué está pasando con su hijo. Mientras tanto, usted va a armonizar ahora acá en la sede principal de la UMPACU. Y, por favor, después que haga el recorrido por las unidades policiales nuevamente, porque ya usted recorrió todas las unidades. Sí. ¿Cuántas unidades usted recorrió? Sí, a la cuarta, a Palacete y a Micro 9. Después que haga este nuevo recorrido, averiguando qué es de la vida de su hijo, pues vuelva por acá para que nos cuente qué es lo que está pasando. Sí, sí, yo vengo, sí, yo vengo. ¿De acuerdo? Sí, yo vengo, yo vengo. Bueno.